¿Cómo conoces a tu ahora esposa? Fíjate que es una historia bien curiosa, bien curiosa y nunca me la han preguntado. Es la primera vez que la voy a platicar. Gracias. Estábamos unos amigos y yo, fíjate, ¿de dónde viene todo? En la casa de todos ustedes y típico que estás toda una tarde sin hacer nada. Entonces salimos de la casa porque vamos a las hamburguesas. Entonces iban pasando unas chavas y nos dan una hoja. Oiga, ¿no quieren ir a la jornada 264 de la iglesia? Entonces, lo primero que preguntamos, ¿va a haber mujeres? Sí. Entonces, vamos, no sabíamos de qué íbamos. Terminamos yendo unos amigos y yo, fue como un retiro. Entonces ahí conocí a muchas personas. Conocí a una chica, ojo, no es mi esposa, pero conocí a una chica que nos hicimos muy buenos amigos. Entonces, en esta jornada de la iglesia. Ah, en la primavera. En la primavera, vivía cerca de la primavera. Y esta chica, yo no traía pareja en ese entonces, me dice, un día nos hicimos amigos y un día me hable. Y me dice, ¿sabes qué? Acaba de entrar a trabajar aquí, a donde estoy trabajando. Una chava que es como te gusta. Así que, delgada y cabello oscuro y no sé qué. Y me dice, ¿quieres que te la presente? Le digo, no. No, le digo, no tengo interés en conocer a nadie. Ahorita venía saliendo de una relación y no quería tener pareja. ¿No te fue bien con esa relación? La relación anterior fue medio complicada. Entonces, decidí mejor ya por la paz. Y no, esta chica estaba insistiendo. No, déjame te presento a mi amiga. Y la amiga también como que no estaba muy interesada en conocerme. ¿Ya eras conocido en el medio? Ya estaba en Multimedios. Ya era locutor, todavía no estaba en Noticias. En Noticias entré hasta el 2005. Esto fue en el 99. Fue al año que entré a Multimedios. Entonces, esta chava necia me llevó a Multimedios a esta chava. Y cuando la vi y me vio, o sea, nos vimos los dos. Fue así como que, hola. Mucho gusto. Bueno, con decirte que ese mismo día fuimos a cenar y nos conocimos y nos hicimos pareja. O sea. ¿Ese mismo día? Ese mismo día nacimos novios. No mames. Yo salía en este entonces, salía con alguien más, varias personas. Entonces, tuve que ir a decirles, ¿sabes qué? Pues no salía con nada formal. O sea, era nada más pues de amistades, ¿no? De que salía con una chica por acá. Y pues al final de cuentas, ya cuando conocí a Isela fue como que a la torre. O sea, ¿dejaste esa vida tan bonita de soltero por Isela? Sí. Isela, aquí está tu príncipe que te ama. Y es que nos entendimos muy bien. ¿Sabes por qué? Porque una de las principales razones, el día siguiente que la conocí, que empezamos a andar así como que nos aventamos como el borra, ¿no? Este, llegué a su casa y regularmente algo que una pareja me llegó a criticar es de que siempre tenía playeras negras de grupos, ¿no? Que era mi, ahora sí que me interesó. Lo sé yo. Sí, de siete, diez a la semana. Entonces llego y lo primero que le digo a Isela, ¿sabes qué? Así me he visto, así soy. ¿Le entras o no? O sea, ahí tenía un chaleco así con parches de grupos. Y ahí así como que... Pues sí. O sea, y siempre me respetó mucho todos mis gustos. Y nunca me cuestionó si compraba un disco, si iba a un concierto. Nunca nada, 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 nada. Entonces, eso fue gran parte de ahí. Y hubo una comunicación muy padre, ¿no? Este, y así empezamos, así empezamos. Pero, ¿a qué voy? Que todo empezó de una vez que... Por la iglesia. Exactamente. Ya. O sea, qué curioso, ¿no? Y empezamos la relación. ¿99? Fue en el 99. ¿Y te casas con ella? 2001. 2001. O sea... Dos años y medio. Bien rápido. Ajá. Y hoy tienes a tus hijos... Sí, bueno, es que también de repente llegó un gancito y pues nos lo comimos en el tiempo. Bien, 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 bien. ¿Cómo se llama el gancito? Fernando ya tiene 21 años, está estudiando Ingeniería en Desarrollo de Software. ¿21? Ajá. Sí. ¿Se fuiste papá bien joven? Fui papá a los 25 años. Bien joven. ¿Tienes a Fernando ya? Y a Dana, que es mi hija, que tiene 19. Este, y André... Que es la consentidota. Este, pues, ella sabe que me hace como quiere. Y el menor, que también es una chula de mi hijo, André Emiliano, 17 años, que es súper... Le gusta mucho el tema de los cosplays, súper fanático de los cosplays. Y creo que en la comunidad de cosplays y de todo esto es muy respetado. Hace un papel de Yotaro, que es un personaje muy conocido y que le encanta todo eso. Mi hija estudia comunicación, es súper desenvuelta, estuvo en clases de teatro, hizo teatro, hizo varias obras musicales y todo esto. Le encanta la actuación, también el modelaje, sigue modelando todavía. Y mi hijo, el mayor, es súper cuerda para todo lo que tenga que ver con tecnología. Súper, súper cuerda, súper dedicado. Y me ha sorprendido mucho porque él, todo lo que se propone, lo cumple. Él me dijo, voy a entrar a trabajar a una de estas empresas de telemarketing. Porque me quiero comprar una computadora que cuesta quien sea cuánta lana. Y yo, pues, échale ganas, hijo, y si te falta, me divisas, ¿no? Pues no, le sobró. O sea, la consiguió y se compró su propia consola de videojuego trabajando en Little Caesars también todo un verano. O sea, es súper dedicado y, la verdad, estoy muy orgulloso de los tres. Los quiero muchísimo a los tres. Y los tres, pues, obviamente, sin Isela no hubiera podido. Claro. Porque tenía que ir a trabajar. Isela ha hecho un papel maravilloso. Y cómo, digo, la pregunta sería para ellos, pero tú, ¿cómo te percibes con ellos? ¿Están orgullosos de su papá por ser quien es? ¿Te lo han externado? ¿O es un tema de que es mi papá? Sí, ellos, la verdad, son un encanto y me conocen perfectamente. Y nos llevamos muy bien. Tratamos de todos los años salir en familia, a pesar de las edades y todo. Cada vez, obviamente, nos sigue menos el juego. Un día nos vamos todos a comer o vamos todos al cine o todos de vacaciones todavía. Somos una familia que un día de plano no tenemos. En Semana Santa, por ejemplo, nos salimos. ¿Y qué hacemos? Sacamos las cartas del Monopoly. Y ponemos un playlist donde todos aportamos canciones. Entonces, está súper variado. ¡Qué padre! Desde Dua Lipa hasta Imagine Dragons, hasta Alejandro Sanz, hasta Queen. Pero no se quedan sin escuchar música. No, porque a todos nos gusta diferente. Entonces, cada quien pone lo suyo y nada más está así y shuffledó el random. ¡Qué padre! Y todos ponemos algo que los demás soporten. O sea, ¡órale! Y la verdad, la llevamos muy padre. Estoy muy contento, soy muy bendecido con la familia que tengo.